¿Qué pasa con los correcaminos? Hay algunas cosas que deberías saber para entender mejor a los correcaminos. La palabra correcaminos proviene de correr y caminar. Si juntas ambas palabras te sale un poco jamón. Correcaminos es el nombre vulgar con el que se le conoce a un género de aves cuculiformes de la familia cuculide, propias de Centroamérica y Norteamérica. Sí, cuculide y cuculiforme. Facilito aprender. Hay dos especies en el género de los correcaminos. Pero la más conocida es el correcaminos mayor, porque le hicieron un dibujo animado. Sí, ese del coyote con los inventos marca ACME, ese es. El correcaminos mayor se encuentra en el suroeste de los Estados Unidos y el norte de México. Su pariente, un poco más pequeño, el correcaminos menor, generalmente se encuentra más al sur. Todos los miembros de la familia cuculide tienen patas cigodáctilas, que quiere decir que tienen dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás. Por eso es que dejan esas huellas en forma de X. Ahora, eso no quiere decir que si encuentras una X en la tierra por ahí significa que pasó un correcaminos. Si eres un pirata quiere decir que hay un tesoro. Un saludo para todos los piratas que sintonizan este programa. Los correcaminos son muy veloces. Los científicos han cronometrado al correcaminos mayor corriendo de 20 a 35 kilómetros por hora. Pero igual se lo comen. Sí, los coyotes pueden correr dos veces más rápido que los correcaminos más rápidos. Así que eso de los dibujos animados es mentira. No lo crean. Siempre distorsionan la realidad. Acuérdense del video del demonio de Tasmania. Afortunadamente para los correcaminos, los coyotes también comen pequeños roedores, plantas y lagartos, así que solo son parte del menú. ¡Qué suerte! Algunos piensan que los correcaminos dicen, ¡Bibib! Pero eso no es verdad. Es otra mentira de las caricaturas. En realidad, los correcaminos machos emiten sonidos arrolladores mientras cortejan a las hembras y defienden sus territorios. Ambos sexos también usan gruñidos para comunicarse y por razones desconocidas, a los correcaminos les gusta producir una larga serie de clics chasqueando sus picos. Se piensa que puede ser un mensaje sobre su territorio o una señal para transmitir la ubicación a otros. O sea, es algo así como... ¿Dónde estás? ¿Vas a venir o no? La mayoría de las veces los correcaminos se desplazan a pie, pero también pueden volar sin problema. A veces se deslizan hacia la tierra desde las ramas de los árboles o los bordes de los cañones, pero están limitados a vuelos propulsados de corta distancia porque sus alas son débiles y sus piernas les pesan mucho debido a que son musculosas. ¡Mira esos muslazos! Ah, me dicen que es Photoshop, disculpen. Los correcaminos son omnívoros, comen semillas, frutos de cactus, caracoles, lagartos, insectos, arácnidos y roedores. Ni siquiera se escapan las serpientes, no les tienen miedo a las cascabel venenosas. De hecho, las encuentran deliciosas. Debido a su dieta, tienen su carne rica en hierro. Así que no pienses que su carne es rica si te lo quiere comer, a no ser que te gusten macarrejas. Bueno, no son tus gustos. Los correcaminos son vistos como entidades protectoras entre los pueblos al suroeste de los Estados Unidos. ¡Chúpate esa perro! Los miembros de estas tribus han dibujado desde tiempos ancestrales símbolos en forma de X de tal forma que se parezcan a las huellas de estos pájaros alrededor de los cadáveres. Piensan que las X los protegen de los espíritus malignos. Según ellos, los seres malévolos se confunden porque no saben hacia dónde se dirigirá el correcaminos que había dejado las huellas. También algunos colocan plumas de correcaminos sobre cunas para proteger a sus bebés en su interior. Solo digo, a misa no se va con prisa, ni aunque vayas con una sonrisa con tu amiga Marisa. ¡Suscríbete al canal!